¿Qué tal? Hola, soy Ail Cabra, soy el cantante de Las Manos de Filippi, un grupo de Argentina que hoy estuvimos en Concepción, pasándola, recibiendo mucho amor y quiero dejar un saludo a resumen a Radio Villa Francia, a Radio Aucán, a Radio Voz de la Mujer del programa Cero de la Izquierda, que es el programa Escucho Cada Vez que Llego a la Mujer. Ah, perfecto, gracias.